Hola Hola, el siguiente vídeo que voy a realizar se titula Entrevista previa Os voy a explicar cómo realizar una entrevista previa a un cliente que acude a nuestra consulta para realizar una constelación familiar, algún trabajo concreto con su árbol familiar, con alguna situación que esté viviendo en la que sienta que tiene mucho sufrimiento, un bloqueo, un estancamiento, que no consigue avanzar qué tipo de preguntas le podemos hacer y cómo podemos realizar esta entrevista de forma estructurada, organizada para que podamos obtener una información valiosa que nos ayude luego después a realizar la constelación o un trabajo emocional, en concreto con ese cliente, según la situación y la necesidad que esté teniendo en ese momento Entonces, cuanto más organizados y estructurados seamos, muchísimo mejor pero siempre teniendo presente cómo es nuestro cliente, en qué estado emocional viene a realizar la consulta cuál es su perfil de personalidad, si es un cliente que es muy mental o muy emocional o muy visceral Todo esto nos ayudará muchísimo a podernos adaptar al cliente al que queremos acompañar o servir y a la vez obtener esa información valiosa que luego nos va a ayudar mucho a poder conseguir resultados con el cliente Lo primero que tenemos que definir cuando viene un cliente nuestro a consulta es dos aspectos muy importantes Para mí son los dos aspectos más importantes de todo el proceso de acompañamiento que vamos a realizar con cualquier cliente Estos dos procesos, estos dos momentos importantes de la entrevista son definir el tema Para qué ha venido a consulta, qué es eso que le mantiene estancado, qué le hace sufrir, sobre lo que quiere obtener más claridad y definir el objetivo Por un lado, esto es lo que te pasa y qué sería para ti una solución, qué es lo que quieres cambiar al respecto Para mí es muy interesante dividirlos en dos O sea, no trabajar únicamente con un objetivo o no trabajar únicamente con el tema Sino poner claridad y profundizar en ello ¿Cuál es tu tema en concreto? ¿Cuál es ese tema en el que te sientes tu mal? ¿Y qué es lo que quieres conseguir con eso? ¿Qué sería para ti una solución? Es muy importante que el terapeuta no crea que sabe cuál es la mejor solución para el cliente Sino que de alguna manera él nos exponga qué sería para él una solución Luego ya veremos si esa solución es la que le conviene, no le conviene y le podremos guiar al respecto Pero no decirle nunca directamente tú lo que necesitas es esto Esto es lo que tienes que cambiar, esto es lo que tienes que conseguir Muchísimo menos cuando todavía no conocemos al cliente ni le hemos hecho preguntas Para conocer su situación actual, sus emociones y cómo lo está viviendo Entonces es importante, ¿no? Hay un tema y hay un objetivo Sobre el tema Punto número uno Antes incluso de formular el tema puede ser interesante realizar varias preguntas Observar para ver cómo se comunica nuestro cliente Si es un cliente que se comunica de forma más directa O es un cliente que a la hora de comunicarse es más disperso Se va de un tema para otro Entonces tenemos diferentes tipos de clientes Hay el que viene más nervioso a consultar Tal vez porque sea la primera vez que acude a realizar un servicio terapéutico A recibir terapia Tal vez porque sea una persona que por naturaleza desconfíe O tenga miedo de abrir sus emociones O descubrir algo que le pueda abrumar emocionalmente Entonces vamos a valorar en qué estado emocional viene el cliente a consulta Los hay que vienen con mucha serenidad, con mucho aplomo Los hay que vienen como más nerviosos O avergonzados, con cierta sensación de vergüenza por estar haciendo terapia O tiene miedo de ser juzgados, no comprendidos Entonces vamos a adaptarnos a eso A esas necesidades concretas que tenga el cliente En base a cómo necesita ser acogido, ser recibido Por nosotros como profesional que le vamos a acompañar Entonces habrá clientes que directamente se sienten en la silla O donde vamos a realizar la consulta Y nos digan Yo quiero trabajar este tema Y habrá otros clientes que primero te van a decir cosas así como ambiguas Ambivalentes Hablarán de la sala Hablarán de lo que les ha costado llegar O quieran hacerte preguntas a ti como terapeuta Para descubrir en qué estás formado Cómo es tu manera de trabajar Hay clientes a los que les cuesta entrar a hablar ya directamente de sí mismos Y agradecen que sea el terapeuta el que comience a hablar un poquito de sí mismo De quién es y de cómo enfoca su manera de trabajar Y eso ya les relaja para luego poder hablar ellos posteriormente Entonces el objetivo es conseguir el tema El tema con el que vamos a trabajar Al menos ese es nuestro objetivo como terapeutas Pero tendremos que adaptar nuestras preguntas y los tiempos Al estado emocional y las expectativas Y el momento en el que se encuentre el cliente Y el tipo de cliente que vamos a tener delante Si es directo, fantástico Porque va a ser conciso en las respuestas que nos dé a nuestras preguntas Pero si no es tan directo y es más disperso Aquí tenemos que tener en cuenta Cuál es el pensamiento del cliente Si lo que desea es trabajarse una cosa concreta en una sola sesión Si desea realizar un proceso de terapias continuados Y esto va a depender sobre todo de la envergadura del tema que se quiera trabajar Por ejemplo, habrá clientes que digan Mira, yo quiero ser más feliz en la vida Es un tema inmenso para abordar Desde luego va a ser un tema que vamos a tener que desglosar en sus temas O yo soy una persona que tengo muchos miedos Y quisiera no tener miedos Pues también es un tema muy grande Si son muchos los miedos A ver cuántos son esos miedos Y cómo de intensos son esos miedos Entonces, antes de definir el tema Tenemos que calcular cuál es la envergadura de este tema Y sobre todo lo que nos va a ayudar más Es a redirigir el tema a un ámbito concreto de la vida del cliente Imaginar un cliente que dice Es que yo quiero ser más feliz Siento que no soy feliz Vale, este sería tu gran tema Pero luego, ¿cómo lo quisieras enfocar? Primero, tal vez respecto a la relación de pareja Tal vez respecto a tu trabajo Tal vez respecto a tener más amistades A profundizar en tus vínculos O tener una relación que fluya mejor con tu familia O respecto a tu salud, tu cuerpo La manera en que tratas tu cuerpo Entonces, concretar los temas Concretar los temas y escoger uno de estos Para comenzar Y a partir de este tema ya iremos haciendo preguntas Para conocer al cliente El hecho de que definamos un tema también para el cliente Especialmente para muchos de ellos Les va a dar la sensación de que estamos yendo al grano De que no solamente preguntamos mil cosas y ya está Porque además muchas de las preguntas que podemos hacer Le pueden incomodar emocionalmente Especialmente si no está acostumbrado a realizar terapias Pero si ya partimos de un tema Es como que todas las preguntas que vamos a hacer Aunque no sean tan directamente desenfocadas a este tema Pero ellos ya ven que hay como una dirección Esta terapia es enfocada a una dirección Y no solamente es hablar para remover emociones Para no llegar a ninguna parte Para que no pase nada Para que todo sea igual Entonces definir el tema Y luego posteriormente Ayudará mucho a definir el objetivo concreto Que se quiere lograr sobre ese tema Entonces vamos a valorar la envergadura del tema del cliente No es lo mismo un cliente que te diga Yo quiero sanar todas mis heridas infantiles A un cliente que te diga Yo quiero conectar un poco más con mi niño interior ¿Os dais cuenta el matiz? ¿Os dais cuenta la dimensión? Yo quiero sanar mi relación con la familia O yo quiero comprender Qué lugar he estado ocupando hasta ahora Dentro de mi familia ¿Veis las diferencias? Es como a la hora de sanar Cuando utilizamos la palabra sanar Normalmente lo que viene después de sanar Suele tener una gran envergadura Entonces vamos a ver En qué tenemos que poner conciencia Y luego ya veremos Cómo se sana eso De manera más concreta Entonces vamos a definir Vamos a buscar un ámbito concreto Relaciones de pareja Salud La economía La creatividad La sexualidad Mi relación con las figuras de autoridad Mi relación con Con la masculinidad Con la energía masculina La energía femenina Vamos a definir un poquito más El miedo Mis emociones del miedo Mis emociones de ira De tristeza De vergüenza Miedo a hablar en público Miedo a decir que no A las personas Iniciar conflictos Gestionar los conflictos Entonces esto nos va a ayudar mucho ¿No? A lo mejor un tema puede ser Los conflictos El objetivo es Ser más asertivo Cuando estoy viviendo una experiencia Que me supone un conflicto Entonces aquí ya Concretamos muchísimo más Y en base a la envergadura Y cómo encontremos un tema Tal vez pues Podamos hacerlo todo Con una única sesión Si es un tema muy concreto Y el cliente No es que espere un gran resultado Sino que simplemente Busca tener más claridad O tener más concreción Sobre eso que le está pasando O lo más seguro En muchas ocasiones Por no decir la mayoría Pues va a ser necesario Realizar varias sesiones Varias constelaciones Varios trabajos Si realmente queremos Realizar un trabajo profundo Con la persona Pero esto no significa Que si no El cliente no está dispuesto A realizar varias sesiones Y un proceso No valga la pena Hacer una sesión puntual Sobre algo Más vale hacer una sesión Que no hacer ninguna Entonces yo aquí sí que Me adaptaría A la expectativa Que tenga el cliente ¿Cuál es tu objetivo? Hacer una sesión hoy Y luego ya más adelante Si necesitas algo Contar con Lo trabajamos O lo vemos después O tú ya quieres Como empezar hoy Un proceso continuado Con varias sesiones Entonces el cliente Según su disponibilidad horaria Su economía El tiempo que quiera invertir En su propio crecimiento personal Pues nos irá diciendo Vamos a hacer una sesión Y luego ya más adelante Ya iremos viendo Cómo va O qué es lo que necesito O no Mira yo ya sé Que tengo un tema Que me va a requerir tiempo Y me gustaría hacer Un proceso prolongado Porque así Pues tampoco voy a tener Que correr yo tanto Para explicarte la información O voy a sentir yo Tanta angustia O tanta prisa Por solucionar algo En una única sesión También puede ser Tranquilizador para el cliente Y no solamente Para el terapeuta Que le demos un enfoque En que le vamos a poder Acompañar Durante varias sesiones Como que todo No tiene que ser resuelto En una sesión Ahí es importante Porque a lo mejor El terapeuta Quiere ayudar mucho Al cliente Y el cliente En esa ayuda Se siente presionado O invadido Y se van a relajar Y se van a relajar Las dos partes Si concretan Pues un proceso De cuatro o cinco sesiones Para comenzar De momento O a lo mejor De diez sesiones O cuatro sesiones Y luego ya veremos Aquí pues cada uno Pues tendrá su Su manera de sentirse cómodo Y de hacer sentir cómodo A su cliente Y si nuestro cliente Dice mira yo Vengo a hacer una sesión Puntual y ya está Porque no tengo tiempo Porque económicamente No me va a ir bien Pues entonces vamos a ayudarle En todo lo que podamos Teniendo presente Que en una sesión Más que sanar algo O resolver algo Lo que podemos conseguir Es poner más claridad Más claridad En esa situación Que está viviendo la persona Y darle un recurso O una pequeña herramienta Emocional Que le permita Gestionar eso Un poco mejor De como lo estaba Gestionando antes No vamos a poder llegar Mucho más Con una sola sesión A no ser que sea un cliente Que ya de alguna manera Tenga mucha conciencia Puesto en el tema Sea un tema Al que a lo mejor Ya se lo ha ido trabajando Él mismo Pues viendo vídeos Informándose O esté en un punto En ese punto ideal En que lo único Que le falta Es ese pequeño toque Que le acabe De resolver su situación Entonces solamente Somos ese Terapeuta Esa persona Que le va a facilitar Ese último toque Que está necesitando Pero estos casos Suelen ser los que menos Normalmente Casi siempre Casi siempre Una persona Que viene a hacer terapia Suele irle mejor O ayudarle Realizar varias sesiones Teniendo presente Que a lo mejor Prefiere Programar sesión Una detrás de otra Para no sentirse Presionado O forzado O mejor Le ayuda A sentirse Más sostenido Realizar el proceso Con un número De sesiones Pactadas Y Sobre el tema Vamos a diferenciar También cuál es El tema central Y cuál es El tema colateral Porque Muchas veces Por no decir La mayoría Pero muchas veces El cliente viene Con la idea De trabajarse una cosa Y descubrimos Que realmente Necesita trabajarse Otra cosa antes Para poder resolver Aquella que tenía Intención de Solucionar primero Entonces aquí Hay temas Que son centrales Que eso Es algo que se tiene Que trabajar Porque es muy importante Por ejemplo Casi todos los duelos Son temas centrales El duelo Por la muerte De un padre De una madre De un familiar Suelen ser Temas centrales Pero a lo mejor Una persona Que quiere trabajar Su situación económica Puede que de verdad Únicamente Ese sea su tema Y eso es lo que Tenga que sanar O tal vez Para sanar Su situación económica Primero tengamos que Trabajar Su relación de pareja Su relación con su familia Sus adicciones O aquello En lo que hace Que no le esté yendo bien Económicamente Entonces Será interesante Partir de un tema Y luego ya veremos Si mantenemos ese tema O por el camino Nos damos cuenta Y el cliente Y el cliente está Y el cliente está de acuerdo En que es mejor Trabajar otra cosa Antes Y luego ya Volver a ese tema O tal vez Directamente Trabajando eso Antes Ya no haga falta Ni siquiera Volver al tema Inicial Porque este Queda como Resuelto Implícitamente Al haber Trabajado A otra cosa Que urgía más O tenía más Importancia A nivel emocional A partir del tema Nos será mucho más fácil Formular preguntas Y darle una dirección A la terapia De esa sensación De que vamos a llegar A alguna parte Juntos vamos a llegar A alguna parte Y que vamos a trabajar Desde la concreción No únicamente Como abrir cosas Y dejarnos sorprender Por la situación Al menos esta es mi forma De trabajar Y es como La mayoría de clientes Que vienen a realizar Un trabajo Con su árbol familiar Con constelaciones familiares Suele preferir trabajar Sobre el objetivo Para mí El objetivo ideal En cualquier proceso De terapia En una constelación Siempre es provocar Un cambio interior A lo mejor La persona Dice Mira yo quiero Trabajarme Terapéuticamente Para encontrar un trabajo Porque me está costando Encontrar trabajo O quiero encontrar Una pareja Y quiero tener pareja O quiero Quiero resolver Un síntoma Una enfermedad O quiero Mejorar mi economía Vale Pero todo esto Es exterior Y entonces Es normal Que el cliente Venga exponiendo Un temática Y un objetivo Exterior al respecto Entonces por eso También ayuda A separar tema De objetivo Tu tema Tu tema es la economía Tu tema es la pareja Tu tema es la salud Tu tema es Encontrar trabajo Vale ¿Qué te parece Si como objetivo Nos centramos En tu Estado interior Porque desde ahí Vamos a poder Tener más recorrido Y más margen De trabajar Lo emocional Que hay al respecto Que si no Nos centramos En algo exterior Tal vez la persona No está encontrando Trabajo Porque en su interior Sencillamente Está como buscando Cuál es su vocación Entonces claro Encontrar un trabajo Cuando tu inconsciente Te dice No, no Yo es que antes De encontrar trabajo Quiero saber De qué me gustaría Trabajar Entonces es ahí Donde podemos ayudar Mejor a nuestros clientes Y guiarles Y acompañarles Para que descubran Cuál es ese cambio Interior Que quieren realizar Para mí es interesante Como diferenciar Dos tipos de motivaciones La motivación externa Y la motivación interna Motivación externa Es que quiero cambiar De mi exterior Del ambiente De mi vida De la situación Con los demás De cómo me relaciono De cómo estoy posicionado En la vida O en el mundo Y luego está La motivación interior Que es cómo estoy posicionado Conmigo mismo Cómo me siento Con mis emociones Cómo me siento Con mi pasado Con mis recuerdos Con las heridas emocionales Que aún no he podido resolver Con mis miedos interiores A mí mismo A lo que pueda llegar a sentir A través de mi propio cuerpo Y de mi propio ser Entonces Es muy bonito Y muy interesante Y digamos Que genera resultados Más interesantes Cuando le damos la fuerza Más hacia ese objetivo interior Que hacia ese objetivo exterior Si nos centramos En el objetivo exterior Para mí sería más Como un proceso De coaching De acompañamiento Pero si queremos Darle profundidad terapéutica A ese proceso Será interesante Valorar Qué quiere cambiar Nuestro cliente Interiormente Y a lo mejor Él no lo sabe todavía Y nosotros le podemos ayudar Y guiar Para que descubra Esa motivación interior Que de verdad Le puede ayudar A descubrirse a sí mismo A cambiar su situación exterior También Y a sentir Esa paz interior Que en el fondo Buscamos todos los seres humanos Sentirnos en paz Y a gusto Viviendo en el interior De nuestro cuerpo Entonces el objetivo interior Es fantástico Porque desde ahí Digamos Conseguimos que nuestro cliente Se sienta responsable De cómo está interiormente Y que no utilice tanto El exterior Para excusarse Para limitarse Porque no queremos Cambiar nada de fuera Es muy fácil frustrarse Cuando quieres cambiar Algo de fuera Pero cuando quieres Cambiar algo de dentro tuyo Es más fácil Empoderarte Responsabilizarte De ello Y darte cuenta De que eso es algo Que únicamente Depende de ti Y que no puedes Excusarte con nada más Porque es algo tuyo Que depende solo de ti A veces el objetivo Cuesta muchísimo definirlo El cliente se ofusca El cliente sencillamente Está tan atrapado En su problema En eso que le duele En eso que le molesta Que le cuesta horrores Poder ni siquiera Plantear un objetivo Ni siquiera valora Que podría ayudarle A solucionar nada Entonces esto ocurre Muchas veces Porque los problemas Nos abducen Y sentimos O un gran victimismo O una gran culpabilización O una gran desvalorización Una gran incapacidad De poder cambiar nada Cuando esto ocurre No vamos a atosigar Al cliente Como dime un objetivo Dime un objetivo No tiene sentido Llevarle a ese lugar Sino que podemos ayudarle Mira Elige cualquier ámbito De tu vida Donde te gustaría Poner más claridad Ah pues vale Si quiero tener Más claridad Sobre mi relación De pareja actual Quiero tener Más claridad Sobre cómo me relaciono Yo en pareja Quiero tener Más claridad Cómo es Mi relación Con el dinero Quiero tener Más claridad De qué es Lo que no me deja Sentirme bien Conmigo mismo Entonces Más claridad Más claridad Simplemente con que el cliente Diga quiero Más claridad Más claridad Palabra mágica Para mí sería Claridad Eso ya facilita Mucho Todas las preguntas Que vamos a Generar después Incluso Como el objetivo Es tener más claridad Simplemente haciendo preguntas Que lleven a nuestro cliente A profundizar al respecto Sobre sí mismo Ya le estaremos Haciendo terapia Ya le estaremos Llevando a una parte En la que se conozca Mejor a sí mismo Y se entienda mejor Entonces Más claridad Me pasan mil cosas Y necesito Poner más claridad A lo mejor En mi economía Luego a lo mejor Descubrimos que el problema No es tanto el económico Sino su pareja Su familia Que se aprovechan de él O Que tiene Una fuga de dinero En algo Que no se está dando cuenta Que por ahí Se le está escapando El dinero Entonces Más claridad Y Este objetivo Que hemos Iniciado Durante la sesión También puede cambiar A lo largo de la sesión O puede cambiar A lo largo del proceso Si se trata De un proceso De sesiones continuadas O de realizar Vallas constelaciones Familiares Pero siempre va bien Ir recordándolo Recordar cuál es Ese objetivo Que definimos En la primera sesión Y si luego hubo Un nuevo objetivo O se puntualizó El objetivo De alguna forma Ir recordando también Cómo hemos ido Evolucionando Desde cuál era El objetivo inicial A cuál está siendo El objetivo ahora Porque esto Porque esto Dará conciencia A nuestro cliente De que está Progresando De que Aunque cambiemos De dirección En esos cambios De dirección Hay un crecimiento Hay una evolución Entonces ayuda ¿No? ¿Te acuerdas Cuando definiste Que tu objetivo Era este Y ahora parece Como que te interesaría Más conseguir Esto otro? Qué interesante ¿No? ¿Qué te dice Eso de ti? Ah, pues me dice Que estoy cambiando Mi sistema de valores O aquello En lo que yo Daba más preferencia ¿No? Entonces esto Muchas veces Suele ser gratificante Para el cliente Incluso aunque no Esté consiguiendo Ya el objetivo Que quería Incluso puede estar Más feliz De no estar Consiguiéndolo Si está descubriendo Que hay más profundidad En él De la que Él mismo Se imaginaba A partir Del tema Y del objetivo Con la completa Flexibilidad De que por el camino Tal vez tengamos Que cambiar O el tema O tal vez tengamos Que cambiar El objetivo Iniciaremos Una serie De preguntas Que nos van a ayudar A conocer mejor A nuestro cliente Y obtener Una información Muy valiosa Para poderle Acompañar después Durante el proceso De consideración Durante los ejercicios Emocionales Que le propongamos O En aquello Que emocionalmente Necesite Pues más Nuestro apoyo O nuestra ayuda Pero si partimos De un tema Y de un objetivo Consiguiremos Insisto Y lo repito Una vez más Que sienta Nuestro cliente Que estamos Enfocados En una dirección Que podemos Cambiarla Pero que vamos En una línea Que seguimos Una línea Porque eso Le dará seguridad Le dará esa sensación Y le dará esa sensación De que realmente Está siendo acompañado Y que no Únicamente Está siendo Mareado O distraído Que sienta Que hay un acompañamiento Que le lleva A una parte Que pase lo que pase Y se encuentre Lo que se encuentre Seguramente Le va a nutrir Y le va a ayudar A crecer Y madurar Interiormente Entonces Esta es la finalidad Puede ser Que partamos De un único tema Y tengamos Dos o tres objetivos Yo recomiendo Que tema sea Solo uno Y objetivo puede ser Solo uno O dos o tres O podemos resumir Esos dos o tres objetivos En un objetivo Que los envuelva A los tres Pero temas Siempre suelo recomiendo Vamos a empezar Por esto Y luego ya veremos Por donde acabamos Pero vamos a empezar Por esto El tema El tema Porque esto nos va a ayudar Mucho en las preguntas Que vamos a realizar Si no Haremos como preguntas Muy dispersas Y el cliente Puede tener esa sensación De que Simplemente estamos Como Disparando al aire A ver si acertamos A algo Y esa sensación Es Como muy frustrante Como que no Uno se siente Como mira Estoy perdido emocionalmente Y siento que la persona Que me está acompañando Se está perdiendo conmigo En mis emociones Y nos estamos perdiendo Los dos Entonces Si partimos de un tema Y un objetivo A la que sintamos Que nos empezamos a perder Tenemos un lugar Donde volver Para continuar el proceso De manera más organizada O más estructurada Si nos perdemos Podemos decir Bueno Vamos a recapitular Volvamos al tema Que marcamos al principio Volvamos a ese objetivo Anda Pues mira Esto es Lo que fijamos En la primera sesión Entonces O lo que fijamos después Posteriormente En una sesión después Vale Vamos a volver aquí Y vamos a Como A recomenzar de nuevo Teniendo presente Que lo que hemos visto Hasta ahora Nos ha podido ayudar En algunas cosas Pero tal vez En otras Nos estaba más bien Confundiendo Y ya no nos Ya no nos ayudaba tanto Entonces Esto sería la clave Un tema Y un objetivo O un tema Y varios objetivos Que se pueden resumir En uno Y ya sabemos Por dónde comenzar A empezar A estirar Del ovillo Para acompañar A nuestro cliente Ahora sí Una vez conocido El tema Y el objetivo Para tener un punto De partida Vamos a realizar Una serie de preguntas En las que yo recomiendo Estructurarnos En base A cinco tiempos Cinco momentos temporales Estos cinco momentos temporales Son El momento presente La actualidad De nuestro cliente En el momento En que está sufriendo eso Que necesita trabajarse O que se siente bloqueado Limitado Cómo lo está viviendo Actualmente Trayectoria de vida Tal vez eso Que le está ocurriendo ahora Sea la primera vez Que le sucede O tal vez Sea algo Que se le repite Cada X tiempo En forma de ciclo Con cierta frecuencia Entonces vamos a descubrir También a través De realizarle preguntas Cómo ha sido Su trayectoria de vida Sobre su tema Y sobre eso Que quiere trabajarse Cómo le puede estar Influyendo Las experiencias De la infancia Este sería el tercer punto Y en esta época De su vida Es donde ha construido Sus vínculos principales Pues con su padre Con su madre Con sus cuidadores Tal vez aquí Fue donde se inició Ese patrón Que se le ha ido repitiendo A lo largo de su vida Y muchas veces A lo mejor El cliente No es consciente De eso Pero muchas de las cosas Que nos suceden Emocionalmente O que nos limitan En la vida Resuenan de alguna manera Con experiencias infantiles Es como que se repite Más de lo mismo Especialmente A nivel de relaciones Relaciones de pareja Tienen mucho que ver Con la relación Que tuvimos Con nuestra madre O con nuestra padre La relación Con nuestros hijos También Relación con las figuras De autoridad Pero no solamente eso Sino que también Nuestro bloqueo actual Con la economía O con una enfermedad O con nuestra creatividad Si somos artistas Por ejemplo Con nuestra Con lo que sea Puede tener un origen En la infancia Y en cómo hemos creado Estos primeros vínculos En nuestra vida El cuarto punto Sería lo que llamamos El proyecto sentido El proyecto sentido Es una época Que oscila Desde los nueve meses Antes de ser concebido Es decir Incluso antes De la concepción Hasta los dos Tres años De edad Entonces explicaré También Qué tipo de preguntas O dónde podemos Poner el foco Cuando trabajamos El proyecto sentido Y por último Ya entramos En el transgeneracional Que representa El trabajo en sí mismo Del árbol familiar Ya no solamente Con los padres Sino que incluimos Abuelos Tíos Bisabuelos En algunos casos Hasta tatarabuelos Otras personas Que no han sido De la familia Pero que de alguna manera Están implicadas En el pasado Del árbol familiar Pueden ser víctimas O perpetradores Que afectaron A los nuestros Personas que les ayudaron En un momento dado Personas a las que ellos Ayudaron en un momento dado Eso también lo tenemos Que tener presente Dependerá del tiempo Que tenemos Para realizar la sesión Con nuestro cliente Si es un proceso prolongado O si es un trabajo En una única sesión Si es una persona Que viene a hacerse Una constelación En grupo Y la entrevista La vamos a tener que hacer En 5 o 7 minutos Y de momento No hay más tiempo Yo recomiendo Que nos centremos En el presente Y que nos vayamos Directamente Hacia el árbol familiar Si es lo que quiere Es hacerse una constelación Familiar A no ser Que por lo que Nos explique el cliente Digamos Mira es que En este caso Casi mejor Vamos a quedarnos Con tu trayectoria de vida Vamos a centrar Esta constelación en ti Y luego más adelante A lo mejor ya Puede ser interesante Tocar el tema De los abuelos O bisabuelos O vamos a centrarnos En el presente Y en la infancia En lo que vamos a buscar Ya directamente El origen Con los vínculos De papá y mamá Por ejemplo O vamos a entrar En el proyecto sentido En las sesiones De constelación individual Yo por ejemplo Utilizo sesiones De una hora y media Y esta hora y media La divido en tres bloques Media hora Para hacer la entrevista Media hora Para hacer la constelación En sí misma Con muñecos O con anclajes Y media hora Después Para hacer un trabajo Emocional Con eso que nos haya Manifestado la constelación Reforzar algún vínculo Con el padre Con la madre La despedida de un familiar Si descubrimos Un duelo inacabado Entonces En media hora Si queda mucho tiempo Podemos hacer Varias preguntas Sobre estos diferentes Cinco puntos Si solo tenemos Cinco minutos Pues me centraría El presente Por supuesto Y alguno De estos cuatro puntos Dependiendo A lo mejor Del cliente Lo que ya nos cuente De entrada O dejándonoslo Sentir internamente Tal vez descubramos O sintamos Que mira Esto vamos a trabajarlo Desde el embarazo Porque me da esa sensación Que aquí tiene que ver Algo que tiene que ser Desde el embarazo O vamos a centrarlo En tu niño interior Y lo que viviste Con papá o mamá O Por lo que cuentas Estás como conectado A una abuela A un abuelo Entonces aquí Tal vez Para no liarnos Especialmente al principio Si todavía no tenemos Mucha práctica En hacer entrevistas Y en hacer preguntas En el presente En el árbol familiar O en cualquiera De estos otros puntos ¿Cómo se lo podemos Explicar al cliente? Que le vamos a hacer Todas estas preguntas En base a esta estructura En una sesión más larga Donde tengamos Esa media hora O si vamos a hacer Un proceso de terapia Y tenemos a lo mejor La sesión entera Que nos podemos permitir Para conocer bien A nuestro cliente A mí me gusta Utilizar la metáfora De que vamos a hacer Como un viaje en el tiempo Vamos a hacer Un viaje en el tiempo Para recoger información Sobre este tema Que te quieres trabajar Y el objetivo Que quieres lograr Y vamos a ir Desde el presente Hacia más el pasado Entonces vamos a seguir Esta estructura Si en un momento dado Voy por aquí O por aquí Y se me ocurre otra pregunta Que tiene que ver Con el presente No pasa nada Digamos que podemos hacerlo Si lo consideramos relevante Esto simplemente Es como una guía Que nos va a ayudar A organizarnos un poco más Pero no tenemos que ser Hiper exigentes O hiper rígidos en eso Porque no tiene sentido El objetivo final Es ayudar al cliente A acompañarlo En su proceso Y no tanto A demostrar Que somos la persona Más organizada del mundo No tiene por qué ser así Y a veces Según como nos cuenten cosas El cliente Y lo que se nos mueva Por dentro A nosotros En este proceso De acompañarlo Podemos tener insights Intuiciones Que nos lleven Otra vez aquí Y aquí Y no pasa Absolutamente nada Otro tema importante A tener presente Durante el transcurso De estas preguntas Puede ser que ya Por el camino Vayamos descubriendo Patrones Ostras mira Aquí lo que le pasa Con las parejas Es parecido a lo que ya Le pasaba en la infancia Con su padre O con su madre O es una repetición Del mismo ejemplo Que recibió En base a la relación De pareja De sus padres Según el tipo de cliente Según Como lo sintamos Podemos ya dejar Intuir al cliente Que estamos percibiendo Este patrón Para ver si siente algo Y con eso da juego Hacer nuevas preguntas O tal vez nos convenga más O sintamos que es mejor No realizar comentarios Sobre estos patrones Que vamos intuyendo Y limitarnos únicamente A preguntar Y a recoger la información La información Que nos diga el cliente Yo recomiendo ir tomando notas Pero no escribirlo Con frases completas Sino palabras sueltas Que nos ayuden A tener como un anclaje De esa información Que nos está dando el cliente Porque mientras que escribimos No estamos percibiendo El lenguaje corporal Del cliente Y es muy importante El lenguaje corporal Porque muchas veces Importa más Cómo lo está diciendo Y cómo se está sintiendo Al decirlo Que no lo que está sintiendo Que no lo que está diciendo Realmente Aquí podemos ayudar Con un dibujo El dibujo del árbol familiar Empezando con el presente De la familia O sea, el árbol dibujo No tiene por qué ser Únicamente el pasado También en ese dibujo Podemos guiarnos Y orientarnos En cuanto a su presente Con su pareja Y sus propios hijos Incluso sus nietos Si los tiene O tirar luego ya para atrás Y con sus padres Abuelos, bisabuelos Tíos, etcétera Entonces esta sería La estructura Que yo os propongo Para preguntar En base al tiempo Que tengamos Puede ser interesante Centrarnos solamente En el presente Y un par En uno solo O si tenemos mucho tiempo En los cinco puntos También dependerá De nuestra agilidad De la experiencia Que tengamos En hacer preguntas Y que esas preguntas Nos den la información Relevante Y que no sean preguntas Que simplemente Estamos preguntando Como disparando A ver si acertamos en algo Entonces Todo esto nos va a ayudar Muchísimo En la experiencia Es aprender A hacer preguntas Aprender A acertar Con esas preguntas En base a la demanda O sea El tema Y el objetivo Del cliente Y esto simplemente Es una estructura Que nos puede ayudar A guiarnos Las preguntas Iré comentando algunas Según vaya Avanzando el vídeo Pero ya veréis Que está asociado Este vídeo Un tutorial Donde pongo Muchos ejemplos De preguntas Todas ellas Se tendrán que adaptar Por supuesto Al tipo de cliente Que tenemos Y al tema Que estamos trabajando Según con clientes Podemos ser más directos En hacer las preguntas Según con clientes Tenemos que hacer Las preguntas De manera más suave Para que no se sienta Interrogado Para que no se sienta Empujado Para que no lo sienta Violento Allí iremos viendo Nosotros Si es un cliente Más sensible O si es un cliente Más mental Es un cliente Que ¿Cómo es nuestro cliente? Y de qué manera Le podemos hacer preguntas Todo esto Lo vamos a sentir De manera muy intuitiva Simplemente Atendiendo A lo que nos cuenta Pero sobre todo Atendiendo al lenguaje corporal A cómo nos lo cuenta Esta es la estructura Y vamos a comenzar Ya con el presente Ya sabemos Más o menos O tenemos un tema De partida Y un objetivo De partida Sobre el presente Que tenemos que preguntar Lo primero sería ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿Desde cuándo Tienes esta enfermedad? ¿Desde cuándo Sientes que tu economía Se está bloqueando? No siempre hay un punto De partida Y tal vez Ya simplemente Con esta pregunta Ya nos diga el cliente Bueno es que esto Me está pasando Desde hace dos meses Pero ya me ha pasado Muchas veces antes también Entonces ahí ya vemos Que esto No es una cosa puntual Sino que es un patrón Donde hay un patrón Suele haber O una repetición O una reparación Que tiene que ver Ya con el pasado Con los padres O con el árbol familiar O con un programa Que viene dado Con el proyecto sentido Entonces será interesante Será interesante Ya descubrir En este ¿Desde cuándo? Si esto es algo nuevo O esto es algo Que ya ha ido ocurriendo Más veces a lo largo De la vida del cliente Y si hay un momento En que eso surgió ¿Dónde estaba nuestro cliente? ¿Cómo lo sintió En ese momento? ¿Qué personas Habían a su alrededor? Un poquito como Si es Por ejemplo Trabajamos un trauma O trabajamos Una mala noticia Que le han dado ¿Cómo fue Decidir esa mala noticia? ¿Cómo fue Vivir esa experiencia? Para descubrir De qué manera Eso le ha marcado Emocionalmente Y ver Desde ahí También como Qué creencias Qué creencias limitantes Se han podido activar En ese momento Que sucedió Esa situación Son situaciones En las que Se produce Un quiebre interior Del cliente Hay algo Que le abruma Emocionalmente Que le dejan Marcas importantes Entonces Es importante Valorar En qué contexto Y de qué forma Se dieron Esas circunstancias Se gestionó Esa mala noticia Ese trauma Lo que ocurrió Desde cuándo Y cómo te afecta esto Seguramente El cliente te dirá Pues esto me hace sufrir Me lo hace pasar mal Vale Pero De qué forma Te lo hace pasar mal De qué forma Lo sufres Si es a nivel interior Cómo te sientes con eso Te sientes víctima Te sientes culpable Te sientes desvalorizado Te sientes avergonzado Si es algo Que te ha pasado Con una persona En concreto Eso te hace sentir Abandonado Rechazado Humillado Maltratado Traicionado Víctima De una injusticia Si es algo Que te supone Una pérdida Que sientes Que has perdido O de qué manera Eso te ha frustrado O cómo viviste Eso Desde el miedo Desde aquí Conectaremos Con las emociones básicas Y con los sentimientos Las emociones básicas Que vamos a descubrir Nuestro cliente Van a ser Sus miedos Sus tristezas Su Enfado O la parte Incluso La que ha podido haber Alegría Porque las emociones No es una o la otra Sino que se entremezclan Entre sí Y también los sentimientos Me sentí rechazado Y abandonado A la vez Lo sentí Como una injusticia Y como una humillación El hecho de hacer Estas preguntas Sobre cómo lo has sentido Cómo lo estás sintiendo Ahora Eso ya es terapéutico Porque el hecho De que haya una persona Que te mira a los ojos Que te escuche Y que tú puedas compartir Cómo lo estás sintiendo Eso ya permite Una liberación emocional Si durante las respuestas El cliente ya llora Ya manifiesta su emoción Será fantástico para él Y si no Pues ya ocurrirá Más adelante Cuando tenga que ocurrir Pero de momento Ya estamos trabajando La sesión desde lo emocional Estamos teniendo presentes Los detalles materiales Pero ya estamos Dándole una profundidad emocional Aquí buscamos más Lo material Y aquí buscamos más Lo material Del momento presente Y de cómo fue Cuando le pasó eso Y cómo tal vez Ha ido evolucionando Esos sentimientos Desde que pasó Al momento En que nuestro cliente Acude a nuestra consulta Y se está haciendo Esa sesión Personas implicadas cercanas Muchas veces El problema del cliente No le afecta A su familia Y solo le afecta a él Tal vez tenga problemas Económicos Pero nunca llega al punto De tener que pedir Prestado dinero A la familia O a su pareja O a sus amigos O tal vez sí Entonces aquí tenemos Que descubrir Eso que le pasa A nuestro cliente Solo le afecta a él O le afecta en relación A sus personas más cercanas Sus seres queridos Las personas con las que conviven En el mismo hogar Y ahí tendremos que hacer preguntas ¿Con quién vives? ¿Cuánto tiempo hace que vives? ¿Con esa persona? ¿Con estas personas? ¿O cómo le afecta esto que te sucede A tus padres? ¿O a tus hermanos? ¿Qué te dicen ellos al respecto? ¿Te sientes escuchado y comprendido? ¿Más bien te sientes atacado? ¿O como que no te entienden? Eso también ayudará A esa parte En la que la persona Pueda desahogarse Si tenemos Si estamos en un proceso largo Podemos dar mucho espacio A este desahogo Porque además facilita La construcción del vínculo Entre el cliente y el terapeuta ¿No? Ya ve el cliente Nosotros una persona Con la que se puede abrir emocionalmente Si es una consulta particular Concreta En la que solamente vamos a trabajar Una cosa en una constelación Y no hay Una posible continuidad O esta no se ha definido Pues entonces Aunque nuestro cliente Se esté desahogando Lo que quiere es Digamos Llevarse más concreción Entonces tal vez Ahí no podemos dar tanto espacio Ahí tendremos que Ir viendo Dependiendo del cliente Dependiendo de cómo lo sintamos nosotros Cuánto espacio damos A estas emociones O cuánto simplemente Lo utilizamos Para recoger información Y ya está Y si el problema Que tiene nuestro cliente Tiene que ver con su trabajo Pues entonces Cómo le influye en eso Con sus jefes Con sus empleados Con sus compañeros de trabajo Con sus clientes Con sus proveedores Si es estrés La persona se siente estresada En el trabajo Vamos a ver Cómo ese estrés Puede influir O le puede venir influido Por cualquiera De estas personas Que trabajan con él O en su ámbito profesional Entonces estos cuatro bloques Nos van a ayudar mucho A focalizar en el presente De nuestro cliente En qué es lo que le está ocurriendo Cómo lo está sintiendo Quién está implicado al respecto Y con esta información Ya podemos incluso Empezar a encontrar Pistas Ya podemos obtener pistas De si ese es el tema central De nuestro cliente Eso que de verdad Le está haciendo sufrir O si es más bien Un tema colateral A lo mejor el cliente Quiere trabajar Su situación económica Y haciéndole estas preguntas Descubrimos que el problema No es tanto su situación económica Sino que su pareja Se está aprovechando De él económicamente Y por amor No lo está viendo Y se cree que el problema Le viene desde otro lugar O desde otra parte Podremos descubrir En gran parte Cuáles pueden ser Los autoengaños De nuestro cliente Eso que él no ve Aunque lo tenga Delante de sí mismo Porque está atrapado En su victimización O en su culpabilización O en su desvalorización Al respecto Y podemos dar espacio A las emociones O tendremos que ser Más concretos En las preguntas Dependiendo de Si es un proceso continuado O es un trabajo concreto En una única sesión Entonces aquí ya tenemos La estructura de preguntas Estos cinco tiempos Aquí tenemos El momento presente Y cómo podemos trabajar Ese momento presente Durante la entrevista previa Tiempo número dos Trayectoria de vida Puede ser que ya Hayamos detectado O porque el cliente Nos lo haya dicho Que eso que le está pasando Al cliente Que se quiere trabajar En la terapia No sea algo nuevo Que le está sucediendo Sino que puede ser Pues un patrón Cíclico Que cada X tiempo Se le repite O tal vez Nunca le ha pasado Exactamente igual Que como le está pasando Ahora Pero ha podido vivir Situaciones En las que jugando Otro papel También se han podido parecer Por ejemplo Si actualmente Lo que le pasa A nuestro cliente Es que su pareja Le está siendo infiel Tal vez descubramos Que en su trayectoria De vida Que en otros momentos En su pasado Él fue el infiel O él fue el amante Y jugó otros papeles En esta triangulación Entonces Muchas veces El patrón es literal Siempre me pasa lo mismo Y otras veces Me pasa diferente Porque ocupo Un lugar diferente Pero siempre se mueve A través Por ejemplo De los triángulos En las relaciones De que me deben dinero O que debo dinero Y no lo puedo pagar Como que a veces Cambiamos el papel El rol A veces yo soy El agresivo Y otras veces Soy el agredido Entonces Descubramoslo No nos creamos Que eso es tan nuevo Para el cliente Incluso cuando él lo crea Digamos que a partir De cierto momento De nuestra vida Casi nada es tan nuevo Por supuesto No será exactamente Igual a lo que fue Pero pocas veces Algo que podamos vivir A partir de cierta edad A partir de treinta y pico O cuarenta años Difícilmente sea algo Totalmente nuevo Para nosotros Si hemos perdido Un ser querido Ya habremos perdido Alguno anteriormente O habremos tenido Algún otro tipo De pérdida Si hemos tenido Un fracaso En una relación No nos ha ido Como nos hubiera gustado Probablemente Eso ya haya ocurrido De otra manera De otra forma En el pasado Vamos a explorar En ese currículum De vida De experiencias Que encontramos Con eso Entonces Preguntas Vamos a hacer preguntas Sobre cómo eso Te afectó en el pasado Qué papel jugaste Entonces Qué diferencia Hay entre eso Que viviste en el pasado Y cómo lo sentiste A cómo lo estás viviendo Ahora Que te está volviendo A suceder en el presente O desde otro lugar O desde otro rol Ahí detectaremos Pues Muchos patrones Y dentro De esta trayectoria De vida Que podemos preguntar Pues desde A partir de la adolescencia Pues cómo lo has vivido En tus primeros 20 años En tus primeros Desde los 20 a los 30 Desde los 30 a los 40 Desde los 40 a los 50 Dependiendo de la edad De nuestro cliente Será interesante Revisar Lo que yo llamo Revisar Las malas despedidas Que tiene que ver Con todo eso Que podemos ponerle El prefijo De ex No me refiero Únicamente A las exparejas Que también Me refiero también A extrabajos Otros lugares Donde hemos trabajado Ex amigos Ex ciudades Ex hogares Ex países Incluso Ex enfermedades Como Si yo ahora mismo Me trabajo Una enfermedad Cómo ha sido Qué papel ha jugado La enfermedad A lo largo de mi vida Y que Cómo me he despedido De esas enfermedades Que por el motivo Que sea He tenido que experimentar A lo largo de mi vida Las despedidas Son muy importantes Porque cuando no Cerramos bien algo Cuando eso Lo cerramos mal O bien aprovechando Una discusión O bien desapareciendo Sin dar explicaciones Todo lo que no está Bien cerrado Está condenado A repetirse Entonces Siempre es bueno Terminar las cosas Desde el amor Hacer cierres amorosos Si terminamos Una relación de pareja Que lo podamos cerrar Desde el amor Que podamos dar Nuestros argumentos Que podamos desearle A esa persona Que sea feliz Y irnos desde el amor Si tenemos que irnos De alguna manera Precipitada Para salvaguardar Pues nuestra salud física Por ejemplo Si tenemos una pareja Que es violenta Con nosotros O estamos recibiendo Violencia en un trabajo En ese caso Tendremos que trabajar Esta despedida amorosa Desde lo simbólico En terapia O en un contexto En el que nos sintamos seguros Todo lo que no pueda ser cerrado De manera presencial Porque hay algún tipo De peligro O de riesgo Se puede trabajar Luego terapéuticamente De forma simbólica Escenificada Con alguien Que nos pueda acompañar Un profesional Que nos pueda acompañar Al respecto Entonces era interesante A lo mejor Nuestro cliente Está trabajando Si actualmente Un problema Con su pareja Y vamos a investigar Y tal vez descubramos Que es que En sus relaciones anteriores De pareja Era de los que se iban Sin dar explicaciones O eran de los que Se iban aprovechando Un enfado Y terminaban ahí La relación También ocurre Esto en los trabajos A lo mejor Estoy en un trabajo Y siento Que no Que no me siento Reconocido Por mis compañeros No me siento Validado por mi jefe Y podemos descubrir Que esa persona Siempre se ha ido mal De los trabajos Se ha ido enfadada O se ha ido Despedida Sin que le dieran Una explicación Y se ha quedado Muy frustrada Con eso Y no se ha trabajado Nunca esas frustraciones ¿Cómo han sido Esas despedidas anteriores? Es muy interesante Realizar este trabajo Y no tenemos que ir Muchas veces Ni siquiera a la infancia Simplemente Podemos descubrir Que nos está yendo mal Con nuestra pareja actual Con nuestra economía Con nuestro trabajo Porque en nuestra trayectoria De vida Hemos dejado Muchos cabos sueltos No hemos hecho Cierres sanos Amorosos Con las personas O con las emociones Que sentíamos al respecto Entonces vamos a ver Todos estos ex Y esto será Haciendo preguntas ¿Cómo ha sido tu vida Con las parejas anteriores? ¿Cómo terminaste Estas relaciones? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo te sentías Cuando terminabas Estas relaciones? ¿Cómo te fuiste De estos trabajos? ¿Qué explicaciones Distes o no Distes explicaciones? Vayamos a verlo Es un poquito Como trabajar Con la ley del karma ¿No? Vamos a ver ¿Cuál es el karma De esa persona Con las parejas? ¿Cuál es el karma De esa persona Con los trabajos? ¿Cuál es el karma De esa persona Con las amistades? Aunque No le queramos Dar un enfoque Directamente espiritual Que se lo podemos Dar perfectamente Si el cliente Es receptivo a eso Lo podemos Dar un enfoque Psicológico En el que Comprobamos patrones ¿Te das cuenta Que de todos Tus trabajos Te has ido Aprovechando un enfado? ¿Te das cuenta Que has dejado Varias parejas Por no Atreverte a Mostrar tus sentimientos Y decir lo que sentías Y ahora estás Con una pareja Que lo está haciendo contigo? ¿Te das cuenta De eso? Vamos a trabajarlo Cerrando Cerrando bien En los asuntos Del pasado Lo que se puede Cerrar físicamente Estupendo Y lo que no Lo haremos emocionalmente De forma simbólica Escenificando En trabajos Terapéuticos Aquí En el tutorial Tenéis preguntas Que podéis realizar Para investigar El pasado De nuestro cliente En su propia Trayectoria De vida Y llegamos aquí Al tercer punto Que serían Los años De la infancia Aquí ya sí Que entramos En la infancia En la familia Con papá Mamá Los hermanos O los abuelos Que tuviéramos Cercanos O los tíos Que más pudieran Estar cercanos O otras figuras Como puede ser Pues la niñera Los compañeros Del colegio Los profesores Que tuvimos Esos primeros años De vida Antes de convertirnos En adolescentes También incluso La época De la adolescencia Que presenta Nuestro despertar Sexual Vamos a ver Cómo hemos construido Nuestros primeros Vínculos En la vida Cómo construimos El vínculo Con mamá Y cómo construimos El vínculo Con papá Y aunque seguramente Eso ha evolucionado De muchas formas Diferentes Si se nos ha quedado Alguna herida pendiente Con ellos Que representan Los primeros vínculos Con nuestra vida Es muy fácil Que luego lo proyectemos Después Pues con las parejas Con los hijos Con las figuras De autoridad Los amigos Compañeros De trabajo Y en cualquier parte Entonces Los dos primeros vínculos Muchas personas Que por ejemplo Tienen problemas Con los compañeros De trabajo Descubrimos Que tienen heridas Emocionales Con sus hermanos Que son los que se encuentran En el mismo nivel jerárquico Que él Dentro de la familia Y todo lo que le pasó Con sus hermanos En su infancia Se le sigue repitiendo Esta vez Con los compañeros De trabajo O con las amistades Porque los amigos Y los compañeros De trabajo Son fuente De nuestras proyecciones De aquello Que no hayamos sanado Con nuestros hermanos O puede ser Que todo lo que nos pase Con las mujeres Lo que nos pasa Con los hombres O con las figuras De autoridad Este conectado Con eso Lo que nos sentimos Que nos sobró O nos faltó Respecto a nuestra madre O nuestro padre En la infancia En la infancia Vivimos las primeras heridas Infantiles Y marcan un patrón De cómo vamos a seguir Sintiendo nuestro dolor Emocional A partir de ese momento Hay personas Que el dolor emocional Se lo llevan Al sentimiento Del rechazo Viven rechazo Ante cosas Que ni siquiera Son rechazo Que podrían ser Traición Humillación O otra cosa Pero como que Focalizan Su sentir emocional En el rechazo Entonces vamos a investigar Cómo fueron Esos primeros rechazos Que sufrió Cómo fue Sus primeros abandonos Traiciones Especialmente Con papá y mamá Pero también hermanos O abuelos O otras figuras importantes Los que estuvieron Presentes en su infancia Rechazo Abandono Traición Maltrato Humillación Injusticia A nivel de sentimiento A nivel más emocional Pérdidas Frustraciones Traumas Y a nivel interior Culpa Desvalorización Sentirte que no vales Que no puedes O vergüenza Vergüenza puede estar conectado Con una timidez Con una sensación De que soy inapropiado O puede haber una vergüenza existencial Como que hay algo en mí Que está mal Equivocado Desde el momento en que nací Puede ser Si mis padres Esperaban un niño Y nací siendo niña O esperaban una niña Y nací siendo niño O hay algo inapropiado Porque mis padres No aceptan mi altura Me consideran demasiado bajito No les gusta mi físico Entonces ahí podemos sentir Una especie de vergüenza Como si no tuviéramos Derecho a existir Porque no complacemos Las expectativas De nuestros padres O sentimos que para ellos Les hemos supuesto Una frustración Eso sería como una vergüenza Más existencial Más allá del miedo Al ridículo El miedo a hablar en público O el miedo a conocer Personas nuevas Y establecer conversaciones O tal vez sea ese Eso lo que nos haya Generado heridas Desde pequeños Nos sentimos avergonzados Porque nuestros hermanos Nos humillaban O mamá nos despreciaba Y ahora nos da miedo Mostrar quiénes somos Para no ser despreciados Humillados Tenemos miedo A no ser interesantes A ser aburridos O a que se tomen Como un chiste A eso que contamos Aunque para nosotros Sea algo serio Ese miedo A no sentirme comprendido A no sentirme bien recibido A no sentirme bien venido En ningún lugar Todo eso Seguramente Que cuando lo plantea El cliente No sea la primera vez Que le ha ocurrido Y que tenga un currículum Al respecto Que veremos En su trayectoria de vida Pero sobre todo Lo vamos a explorar También en su infancia Con sus padres Y con sus hermanos Aquí queda Digamos Una impronta En nuestro ser De cómo vamos A tomarnos las cosas A lo largo De nuestra vida Y de cómo nos va a afectar Nuestro dolor emocional Y por dónde nos lo vamos a llevar Si vamos a repasar Las pérdidas más importantes Vamos a repasar Las frustraciones Que sufrimos En nuestra infancia Y sobre el tema Y el objetivo Focalizaremos Esas preguntas Entonces Que sepa el cliente Que no solamente Estamos removiendo Su infancia Por remover Sino que Como tenemos presente Que hay un tema Y un objetivo Eso es Importante De cara a lo que queremos Conseguir Con este proceso Terapéutico Entonces Si tengo un bloqueo Con el dinero Voy a ver Cómo he sufrido El bloqueo Con el dinero Que tenían mis padres Cuando yo era un niño Y los veía Siempre discutiendo Con el dinero Entonces Eso nos puede ayudar A descubrir Conexiones Patrones Repeticiones Reparaciones De lo que ya vivimos En nuestra infancia Y dentro de estas Heridas infantiles Hay una que destaca mucho Que es El sufrimiento De ver sufrir A nuestros padres Esto ya lo comento En otros vídeos Pero simplemente Lo vuelvo a resumir Hay un dolor Que es más intenso Muchas veces Incluso Que el propio dolor vivido Que es el ver Sufrir a tus padres Siendo un niño Con esa impotencia De que no puedes hacer nada Por ellos Cuando lo darías todo Porque tus padres Son tu vida Y las personas más importantes En ese momento Para ti Entonces ese sentimiento De ver sufrir A tus padres Hace que te pases la vida Intentando salvar O rescatar A personas Que te recuerdan A papá O a mamá O que bases Tu profesión Y tu vocación profesional En eso que sufrieron Papá o mamá Entonces eso es interesante ¿No? No solamente Hacer preguntas Sobre lo que Pudo sufrir el cliente Sino cómo pudo sufrir El ver sufrir A sus padres O el sentir Que tenían carencias emocionales Entre ellos Como pareja Qué lugar ocupó Nuestro cliente En el triángulo amoroso Entre papá y mamá Eso también nos dará Una información Muy interesante Para descubrir Cómo esa persona Triangula en sus relaciones Todo esto Lo vamos a descubrir Con preguntas Teniendo presente Los vínculos Y las heridas emocionales Cuarto punto El proyecto sentido El proyecto sentido Como he comentado antes Es un tiempo Que dura Desde los nueve meses Antes de la concepción Hasta los tres primeros años De vida Sobre el proyecto sentido Habrá clientes Que tengan más información Y habrá clientes Que tengan menos Entonces es una manera Interesante Para que el cliente No se agobie Si le preguntamos cosas En las que no tiene Mucha información O solamente ha escuchado Hablar O oír Puede ser interesante Hacer las preguntas Pidiéndole a nuestro cliente Que cierre los ojos Y que se las deje sentir Y únicamente A nivel de suposiciones Por ejemplo Nueve meses antes De ser concebido Podemos pedir al cliente Que cierre los ojos Y dejarse sentir Y cómo te imaginas Que se sentía tu madre Unos meses antes De concebirte Déjatelo sentir De manera intuitiva No te tiene que venir Con pensamientos claros O palabras muy claras Como más emocional Más intuitivo Más sutil Entonces eso es muy interesante Porque la persona Ya puede conectar Con memorias Que aunque ahora mismo No sepa muy bien Cómo explicarlas O definirlas Solamente con las emociones Que se mueven con eso Ya podemos obtener Información interesante Cómo se debía sentir Tu padre Unos meses antes De ser concebido Cómo les iba a ellos dos Cómo podría ser Que les fuera a ellos dos Su relación de pareja Unos meses antes De concebirte Solamente déjatelo sentir Y deja que te vengan Intuiciones Porque todo eso Puede provenir A partir de memorias Celulares Que tengamos nosotros Ya que Esas circunstancias Dieron lugar A que inconscientemente Ellos decidieran Darnos la vida Tanto si Conscientemente Estaban dispuestos a eso Como si no Nueve meses antes Lo mismo La concepción Habrá clientes Que te digan Yo sé que fui concebido De esta manera Porque me lo ha explicado Mamá Me lo ha explicado Mi padre O Que no tengan Ni idea Entonces Puede ser interesante Cierar los ojos Imagínate Imagínate que pudieras Hacer un viaje En el tiempo Y estar ahí Como en el momento En que vas a ser concebido Y que puedes captar Lo que está ocurriendo En el ambiente Cómo sientes a mamá Cómo sientes a papá Y tal vez Es como esa sensación De que mamá No está a gusto Ese día Con papá Papá está Forzando la situación O es como que Se acaban de reconciliar De una pelea Y antes han discutido O mamá Tiene miedo De que si no Complace a papá Papá se irá Y se buscará A otra mujer Entonces Muchos clientes Que son muy intuitivos Simplemente Con hacer las preguntas Pidiéndoles anteriormente Que cierren los ojos Y habiéndose relajado Un poquito Pueden conectar Con memorias Que son impresionantes Y no se necesita Incluso Generar una gran hipnosis Para poder conectar Con estas memorias Muchas veces No es ni necesario Simplemente es Cierra los ojos Respira Déjate sentir Conecta con tu cuerpo Conecta contigo mismo Y deja que te venga Información De manera emocional O intuitiva Más allá De las palabras Y del lenguaje Y Utilizando este tono de voz Acogedor Envolvente Cómo se debía Sentir mamá El día Que Que te concibió Cómo vivió Esa experiencia sexual Mamá Y en ese momento Puede aparecer Información Muy relevante O puede ser Que directamente Quieramos descubrir Esta información No a través de preguntas Sino haciendo Por ejemplo Una constelación familiar Con muñecos O con representantes O podemos combinar Las dos posibilidades Podemos ver Que nos dice La constelación Y podemos ver Que nos dice El cliente Con los ojos cerrados En este caso Yo recomiendo Primero hacer este ejercicio Y luego hacer La constelación Porque si lo hacemos Al revés Podemos influir En él Y que luego Estas respuestas Tengan más que ver Con lo que ha visto Con la constelación Que con lo que ha podido Con su conexión Con sus memorias internas No significa Que lo que haya salido La constelación No tenga validez Pero todo se puede ver Desde un punto de vista propio Desde un punto de vista externo Y aquí lo interesante es Conectar con esas memorias Que están dentro de la persona Más allá de lo que realmente sucediera O dejara de suceder Porque esas memorias Son emocionales Importa mucho más Lo emocional Que los hechos en sí mismo Lo mismo con el embarazo ¿Qué sabes del periodo En que tu mamá Estaba embarazada de ti? Y vamos a verlo Con los ojos cerrados Déjate sentir Imagínate que estás Dentro del vientre de tu madre ¿Qué cosas experimentas? ¿Y cómo experimentas Que se siente mamá Teniendo a ti Dentro de su vientre? ¿Y cómo sientes Que puede estar papá Pendiente o no pendiente De mamá Teniendo a su hijo En su vientre? El momento del parto También ¿Cómo sentiste Te sentiste naciendo? Puede que le hayan contado La historia de su parto Puede ser que no Puede que sea un parto rápido Un parto lento Puede que la madre Estuviera muy medicada Puede que fuera un parto natural Puede que fuera un parto por cesárea Puede que sea un parto Inducido o provocado Tardío o prematuro Tardío o prematuro Lo importante es cómo el cliente Lo sintió Lo percibió Y con estas sensaciones Podemos conectar ya incluso Con heridas emocionales Que vienen de más atrás Incluso de la propia infancia ¿No? De justamente el momento En que nacimos O justamente en el momento En que fuimos concebidos O cómo nuestros padres Interiormente En su inconsciente Ya se preparaban Para gestar una nueva vida O por supuesto el embarazo Y luego los tres primeros años De vida Papá y mamá Tal vez esperaban Que ser padres Iba a ser muy fácil Y luego se encontraron Con un bebé Y no sabían muy bien Qué hacer con eso O tal vez Como no esperaban ser papás Pues encontraron al bebé Y como Que pudo suponer eso Para ellos En su relación de pareja También Con los ojos cerrados Podemos hacer muchas preguntas A nuestro cliente Y que se deje sentir Qué supuso Para su familia La llegada al mundo De este bebé Cómo lo pudieron vivir Sus padres Sus abuelos Sus hermanos más mayores Qué representó eso En la familia Y toda la información Ya está en el cliente Tanto si él lo sabe Como si no Especialmente a nivel inconsciente Eso ya está Y el hecho de cerrar los ojos Y generar un contexto En que podamos Permitir que esa información Surja y se muestre Y se exprese En muchas ocasiones Esto ya es Más que suficiente Para encontrar Información muy relevante Transgeneracional El último punto Ya nos vamos Al árbol familiar Tal vez Cuando hemos definido El presente Ya ya hemos empezado A hacer un dibujito Sobre el árbol familiar Que luego salve Una prueba Aquí ya acabamos De complementar Este dibujo Con los abuelos Bisabuelos Tíos Y con esas personas Que sepa Ya el cliente Que forman parte De su familia ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son Sus antepasados? ¿Quién era? ¿Su abuela? ¿Su abuelo? ¿Su bisabuela? ¿Su bisabuelo? Hasta donde él sepa Es una entrevista Y toda la información Que sepa Bienvenida sea Y la que no sepa No pasa nada Porque hay otros canales En que si eso es importante Y relevante Para el cliente Esa información Se mostrará ¿Qué les pasó A estos antepasados? ¿Qué fue traumático Para ellos? ¿Qué les pudo Cambiar su vida? ¿Cuáles son Esas heridas emocionales Que a lo mejor Ya experimentaron Los antepasados? Y como una ola Eso lleva Arrastrando varias generaciones El dolor De las pérdidas El dolor De las muertes De personas jóvenes El dolor De la enfermedad El dolor De la carencia económica El dolor De las traiciones Entre hermanos Entre herencias Y por familia ¿Cómo eso Ha podido llegarnos Como una especie De ola Que viene de más atrás? Los excluidos Estas son las figuras Más importantes En un árbol familiar ¿A quién no se le reconoce Su lugar? O bien Porque están Enfadados con él Porque todo lo que se habla De esa persona Es negativo No se habla nada Porque hay una gran tragedia En el destino De uno de nuestros Familiares Y por eso se ha borrado Porque no se puede sostener Esa gran tragedia O no se deja de hablar De esa persona Y lo único que se habla Es de sus cosas tristes O de las cosas malas Que hizo Entonces vemos Que en la historia familiar Tal como nos han podido Transmitirla Hay mucha distorsión Mucho secreto Mucha ocultación También puede haber Incluso muchas mentiras Y cosas muy mal Interpretadas Incluso mal Intencionadas En esa interpretación Que hemos podido recibir Entonces aquí Y es interesante ¿Qué es lo que sabe Nuestro cliente? Que luego ya lo comprobaremos Después Con la constelación familiar O con otro tipo de ejercicios Y si el cliente Tiene fechas Nombres O conoce las profesiones De los miembros De la familia Eso también nos puede dar información Las profesiones Suelen ser casi todas Repetidas O reparadoras De algo que ocurrió En la familia Entonces descubrir Que en la familia Hay un médico Ya nos da pistas De que pudo haber Graves traumas Con las enfermedades Si ese médico Es un pediatra Vale Enfermedades con niños O niños Que no llegaron A nacer Si en la familia Hay abogados Aquí hay conexión Con las injusticias Si hay policías Hay como una necesidad De protección De proteger a la familia De enemigos externos Entonces las profesiones Nos van a dar Mucha información Entonces aquí será interesante Hacer un dibujo Para ir colocándonos En orden Tomar notas Palabras concretas No anotaciones Porque si no Escribimos mucho Y no vemos el lenguaje corporal De nuestro cliente Y esto nos ayudará A tener una información Muy buena Con la que trabajar Con la que proponer ejercicios O si es una constelación Familiar A la hora de escoger Los personajes Más adecuados En base a ese tema Y ese objetivo Que quiere lograr Nuestro cliente Para que toda esta información Que le estamos preguntando A nuestro cliente No nos abrume O nos desborde Es interesante Hacer un esquema Un dibujo Que nos permita Estructurarnos a nosotros Lo que sería Un dibujo del árbol familiar El dibujo del árbol familiar Podemos empezar a hacerlo En un papel Más o menos Por la mitad Que haya espacio Por de arriba Y que haya espacio Por debajo Por ejemplo Nuestro cliente Nos dice Que es una persona casada Y que tiene dos hijos Un varón Y una niña Si nuestro cliente Es un hombre Podemos utilizar Un dibujo de un cuadrado Y si nuestro cliente Es una mujer Podemos utilizar un círculo Mi consejo es Utilizar Figuras Que a vosotros Os resuenen No necesariamente Tienen que ser cuadrados Para uno O círculos Para otro Hay Muchas veces Hay tutoriales En internet O vídeos Que explican De hacer triángulos Cuadrados Pero yo creo Que al final Lo que se trata Es de buscar Una manera propia Que te sea cómoda Estar delante De un cliente Lo que importa Es lo que se está contando Y todas las emociones Que se están moviendo Que no ponerte A ser exactos En el dibujo No se trata De hacer un árbol Un árbol Muy específico Sino un árbol Que nos iba A nosotros Como terapeutas Para acompañar A nuestro cliente Imaginemos Que nuestro cliente Es una mujer Que está casada Con un varón Entonces A mí me ayuda Sombrear Al cliente Para distinguirlo Del resto De las figuras Entonces Esta es Mi cliente Y está casada Con este hombre Como están casados Directamente Utilizo una línea Recta De un al otro Para Especificar Que están casados Imaginemos Que estuviese Divorciada O separada En ese caso Dibujaría la línea Y puedo poner Aquí como un par De líneas Que especifican De alguna manera Me ayudan A recordar Que esta mujer Ya no está casada Con este hombre Sino que está Separada O divorciada En el caso Que no estén casados Ahí ya valoro Si me sale a cuenta Poner una línea O poner puntos suspensivos Si es una pareja Si es un novio O lo que sea En el caso Que tengan hijos A mí no me importa Tanto Si están casados O no oficialmente Lo que me importa Es que esta línea Me ayude A clarificar Que hay hijos Si el mayor Es un varón Y la pequeña Es una mujer Pues los dibujamos así Como son hermanos Que no son parejas Lo hago Siguiendo Estas tres rayas Una para arriba Otra para arriba Y la que los junta Los dos como hermanos Si son parejas Directamente Una raya Sobre ellos Pero insisto Insisto Es como vosotros Os ayude más Y si hubiese un aborto En medio Pues si no sabemos Si fue niño o niña Pues podemos poner un triángulo Si nos dice que este aborto Sabe que es un niño Pues podemos hacer un cuadradito Más chiquitito Para distinguir Los hijos no nacidos De los que sí son nacidos O una redondita Más chiquitita Para distinguir Las hijas nacidas De las no nacidas Si hay más abortos Pues vamos a ponerlos En el orden que toque Este sería El hijo número uno Los abortos serían Uno más El uno El dos El tres El cuatro Los que sean Entonces aquí ya Configuramos Los Esta sería Digamos que La familia actual De nuestro cliente Si nuestro cliente Si nuestra cliente Fuera abuela Pues entonces aquí A lo mejor Podemos poner Si tiene un nieto Pues aquí estaría La pareja actual De su hija Y este sería Su nieto O tal vez Si está divorciada Pues ponemos Unas rayas Que separe Que separe Pues a esta hija De su marido Y Imaginemos que Le preguntamos A nuestro cliente ¿Cómo te llevas Con tu pareja? Y me dice Mi pareja Es muy autoritario Pues ponemos aquí al lado Autoritario Para acordarnos Si empieza a decir Muchos artículos O mucha descripción De la persona Cogemos una o dos palabras No hace falta escribir Todo lo que nos diga Porque si no Nos perderíamos escribiendo Y eso tampoco nos va a ayudar Con que pongamos una palabra Ya está ¿Cómo es tu relación ¿Cómo es tu relación Con tu hijo actual? Ah, muy bien Muy bien Mi hijo es Estoy encantada Podemos poner Una palabra Que diga Muy bien O bien O lo que sea Para que sepamos Cómo son las relaciones ¿Cómo se llevan Tu hijo Con tu hija? ¿Cómo se llevan Ellos dos Como hermanos? Pues se llevan fatal Bueno, pues podemos poner aquí Así Total es un dibujo para nosotros Ni siquiera estamos obligados A enseñárselos al cliente Pues ponemos aquí Fatal A mí me gusta utilizar Las mismas palabras Que está definiendo el cliente Aunque sean palabras Que no tengan que ver Con mi vocabulario habitual Porque es una manera De que luego Durante el trabajo terapéutico En la constelación Voy a usar sus mismas palabras Mi cliente me va a comprender mejor Si utilizo sus mismas palabras Que si no le impongo Mis propias palabras Y si esas palabras Me parecen muy vulgares O muy Exquisitas O que no cuadran conmigo Pero sí cuadran con el cliente A mí lo que me importa Es ayudar a mi cliente Y voy a utilizar sus palabras Porque son las que más Le van a resonar En su interior Y más le pueden ayudar A cambiar sus emociones Y sanar Aquello que esté necesitando sanar Aquí tenemos Pues todo Como es su marido Lo que sea Podemos poner A lo mejor No sé Imaginemos que El marido murió Pues podemos poner Una cruz Dentro Que nos recuerde Que esa persona Ya no está en la vida Yo utilizo Una cruz Por ejemplo Y tal vez Pues diga Pues cuántos años Lleva muerto su marido Cinco años Pues si para mí Eso es un dato importante Que quiero anotar Pues pongo a lo mejor aquí Un cinco Y cuántos años Tenía tu hija Cuando se murió su padre Pues tenía Veinte Pues pongo aquí Veinte Si considero que es importante Si considero que es importante El tema Con la muerte Del marido Por ejemplo Entonces Puedo poner numeritos Que tienen que ser Pues las edades O la edad que se tenía Cuando sucedió algo O el tiempo Que lleva una persona Fallecida O cuántos años Lleváis casados Pues llamamos Casados Veinte años Pues pongo aquí El veinte ¿No? Esta matrimonio Llevan veinte años Casados Entonces esto Me ayudará A partir de aquí Seguimos con nuestro cliente Papá y mamá Los padres De nuestra cliente Vale Sus padres Están vivos Fallecidos Si está alguno De los dos fallecidos Pues tal vez Tengan aquí Una cruz Si es una persona Que ya es abuela Pues a lo mejor Ya sus padres Ya no están en la vida Los padres Estuvieron juntos Hasta el final Como matrimonio O Se divorciaron O no se separaron Antes Si no se separaron Pues se queda tal cual Y si se separaron Podemos poner Doble cruz Si uno de los dos Se volvió a casar después Pues por ejemplo El padre se volvió a casar Pues ponemos Así Una señal Y si la madre También se volvió a casar Así Si hay varios Varias relaciones Pues podemos poner aquí Dibujos ¿No? La persona se casó Con varias Esta mujer se casó Con varios hombres Podemos poner Así que nos ayude ¿No? Como que se casó Si hay varios hijos Pues podemos aquí Hacer los hijos Hay árboles familiares Muy sencillos Porque no hay tantos Matrimonios Las personas Solo se han casado una vez Y árboles familiares Donde las personas Se han casado varias veces Y han tenido hijos De diferentes padres O de diferentes madres Entonces eso se puede Lo importante es que yo me aclare En este dibujo Para tener situado Quién es cada quien Y en qué lugar está Y ahí poniendo Por ejemplo ¿Cómo te llevabas con tu madre? Pues me llevaba Mi madre era Pues como muy Muy deprimida Siempre estaba deprimida Pues la pongo aquí Deprimida Y mi padre Era bebedor Pues pongo aquí Bebedor Alcohólico Lo que sea ¿No? Y podemos luego Seguir para atrás Abuelos Ahora estoy haciendo así Un poquito El dibujo rápido Vosotros podéis hacerlo Mientras que sepáis Que es un cuadrado Y que es un redondo Podemos ver Los hermanos ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo uno más mayor Y el primero de todos Fue un aborto Por ejemplo Me lo invento Primero fue un aborto Y luego el más mayor Y este Resulta que murió Siendo un niño Y luego nací yo Vale Pues murió Y era niño ¿Qué edad tenía Cuando murió? Pues tenía un año Pues puedo poner aquí Un uno Y esto me ayuda A acordarme De que mi clienta Tuvo un hermano Antes de que ella naciera Y que ese hermano Solamente vivió Un año Pero que está ahí Entonces está Y esto ya me puede dar Incluso información interesante Como que ella es una hija Que viene detrás De un niño muerto Pero nace siendo niña Entonces vamos a ver ¿Qué le ha podido suponer A estos padres El tener una niña Después de tener un hijo muerto Tal vez les pudo suponer Una frustración Si querían que fuera un niño Si era un hijo de sustitución O tal vez les pudo suponer No lo sé Que se alegrasen Porque tuvieran miedo De que si naciese otro niño También se fuera a morir Ahí ya no lo sabemos Eremos haciendo preguntas Si son relevantes Para el tema Del cliente Y el objetivo Que quiere lograr Y lo mismo Con los padres Cuántos hermanos Tenía la madre Cuántos hermanos Tenía el padre Tenía un hermano Más pequeño Y una hermana Más pequeña Entonces siempre los hermanos De derecha a izquierda De derecha a izquierda Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Esto nos ayudará Lo más grande Lo más antiguo A la derecha Y lo más joven A la izquierda Siempre y cuando Estemos hablando De la misma Generación Si son generaciones Diferentes El árbol Va subiendo Para arriba Y esto se va expandiendo Y entonces aquí Seguiríamos Para adelante Que en un momento dado Puede ser interesante Trabajar con los suegros De esta mujer Pues también dibujo Un poquito Cuáles eran Los padres De su marido Por el motivo Que fuera O los hermanos Que tenía Este señor Pues también Los tengo presentes Porque a lo mejor Algo hay ahí Importante Para este tema Este objetivo Que quiere Lograr nuestro cliente Y voy poniendo Palabras y números Y con esto Tengo un esquema En el que más o menos Me sitúo Quién es cada quien Se lo puedo enseñar Al cliente Y explicarlo O no Dependiendo de lo que A mí me convenga O como sienta Que puedo ayudar Mejor a mi cliente Todo esto me va a ayudar A organizarme Con toda esta información Lo que vamos a hacer luego Es un trabajo Para descubrir Los desórdenes del amor Si hay alguna No orden del amor Que no está en su lugar Que no está bien correcto Para mí lo más importante Son los órdenes del amor Porque con eso Lo descubrimos todo Con los órdenes del amor Descubrimos también Las repeticiones Las reparaciones Cuáles son las figuras Que han quedado excluidas De la familia Con qué emociones Qué emociones No están sanas Con algún miembro De su familia Tal vez todavía Está muy enfadada Con su marido Tal vez tenga mucha pena Porque murió O tal vez se sienta culpable Por alegrarse De que haya muerto Vale Pues eso Tenerlo presente Tal vez nunca se habló Del abuelo No se sabe La madre nunca supo Quién era su padre biológico Pues eso también Lo puedo poner aquí Puedo utilizar Por ejemplo Un interrogante Si este señor Digamos que no se supo Nunca a quién fue Y tenerlo presente Como que aquí hay Un excluido O una figura Fantasmabórica En el sentido De que no se sabe Quién es Con todo este dibujo Y toda esta información Luego escogeré Personajes En la constelación familiar O haré un trabajo Por ejemplo Una visualización Con mi clienta Para poner en orden A cada uno Para que pueda honrar A sus antepasados Para que pueda sanar Lo que no le esté fluyendo Con sus hijos O para que sienta La fuerza De sus antepasados Para mejorar su relación Por ejemplo Con el dinero O con el trabajo O con una enfermedad Que necesite fuerza O empoderamiento Puedo trabajar visualizaciones Puedo trabajar El poner conciencia Como si mi cliente Pudiera darle voz A estas figuras Imagínate que pudiera Que este abuelo Al que nadie conoció Pudiese hablar A través de ti Y expresarse Dentro de esta familia Ayudamos al cliente ¿No? Lo acompañamos Tierra los ojos Déjate sentir Imagínate que eres El papá de tu mamá Y que quieres Prunciarte en esta familia Y quieres decir algo Lo que sentiste Lo que te pasó Lo que tú quieras Porque a través De lo que tú sentiste La clienta Va a poder conseguir Darte un lugar Y reconocerte Poner alma En el vínculo Que tiene contigo Porque tenés vínculo Ya que Si este señor No hubiera podido Inminacer ella Que es la madre Ni podría haber nacido Nuestra clienta Ni podría haber nacido Sus hijos Ni podría haber nacido Su nieto Entonces toda esta Información estructurada Nos va a ayudar Muchísimo Al principio Cuesta un poquito más Porque son muchas cosas Tal vez Tengamos que hacerlo Una sesión Para cada uno De estos cinco puntos O tal vez Tengamos que Hacerlo Pues de manera Que podamos hacerlo Todo en una gran sesión Y recoger Toda la información Dependerá de cada uno El momento En el que se encuentre Como terapeuta Lo preparado Que se sienta Para acompañar La demanda De cliente El tipo de cliente Que tengamos Todo eso Pues nos lo da La experiencia El objetivo De este vídeo Y de esta estructura Que os pongo Aquí en el vídeo Y luego en el tutorial Es simplemente Que tengáis Una pauta Que podáis seguir Hasta que vais encontrando Vuestro propio estilo De entrevistar A vuestros clientes De recoger Información de ellos Y de acompañarles Durante todo este proceso De entrevista Atendiendo sus emociones Sus necesidades Acogiéndolos Y también siendo concretos En las preguntas Podemos hacer preguntas Más cerradas Más abiertas Podemos seguir Una línea más directiva Si todo se centra En una sola sesión Podemos seguir Una línea Mucho más flexible Si tenemos La posibilidad De hacer varias sesiones Y ya lo hemos pactado De antemano Entonces todo esto Será muy importante Tenerlo presente A la hora de Confeccionar nuestra entrevista Con nuestro cliente Y estas notas Nos pueden ayudar después En un momento dado Me he perdido Ya no me acuerdo Si el abuelo Que no se conocía Quién era Era el padre de la madre O el padre del padre Saco mi dibujo Lo miro Y tengo esa información Que me va a ayudar Pues a mantenerme situado Y organizado Porque no solamente Trabajo con el cliente Sino que trabajo Con todo su sistema Y este sistema Tiene alma propia Tiene esencia propia Y yo tengo que conectar No solamente con el cliente Sino con esa esencia Con esa alma Que genera Todo este sistema En concreto Y esto es todo Lo que os quería explicar Hoy en este vídeo Espero que os haya podido Ayudar a organizaros Muchísimas gracias Por vuestra atención Y os veo en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!